El incremento del precio del gasoil y las naftas determinó el comportamiento de la inflación durante el mes de enero junto con el aumento de precios de los alimentos, indica el informe del Banco Central del Paraguay. La suba de combustible se había determinado como consecuencia del incremento de la cotización del petróleo a nivel internacional. Asimismo, se destaca el ajuste del precio del pasaje urbano e interurbano. En los alimentos se observó el aumento del precio de la carne vacuna. Al respecto, agentes del sector mencionaron que las condiciones climáticas adversas registradas durante el mes condicionaron la oferta debido a las intensas lluvias registradas que impidieron el traslado de los animales a los centros de consumo, a lo que se le sumó el inicio del periodo de vacunación contra la fiebre aftosa a finales del mes de enero del 2018, lo que condiciona la oferta de ganado para faena. Igualmente, algunos sustitutos de la carne vacuna también observaron subas de precios como las registradas en carne de cerdo, menudencias vacunas y embutidos. Los productos lácteos registraron reducciones de precios y referentes del sector mencionaron que están teniendo un buen nivel de producción, generando una mayor oferta en el mercado interno. En los servicios sobresalen los incrementos de precios del servicio de alojamiento en hoteles, transporte internacional por carretera, pasaje aéreo, paquetes turísticos al interior y exterior, debido a una mayor demanda de estos servicios durante esta época del año. Finalmente, con relación a los bienes duraderos de origen importado durante el mes de enero, se identificaron subas de precios en autovehículos y electrodomésticos para el hogar.